Jefa delegacional por el PAN, la ha abandonado totalmente. Eso no me extraña del del priste, del periodista, pero la última puntada demuestra que están como que faltos de cerebro. En otro mundo. No quiero decir estúpidos, porque después... No lo digas, pero... Porque después creen que es un insulto. Cuando no es un insulto, es una mera descripción de sus facultades mentales, ¿no? Pero son como que payasos estos tres. Es el trío de... Un trío famoso, ridículo. Los hermanos Marx, los Groucho Marx. Eran cuatro. Eran cuatro. Bueno, necesitamos un trío ahí, lo dejamos. Un trío de personajes ridículamente cómicos para así bautizar a Marquito, a Chuchito y a Alito, ¿no? Pensamos en uno. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy tu amigo Alberto Mutt. Y ahora sé que a continuación vamos a escuchar cómo el periodista imparcial Ruiz Gili demuestra y les lava la cara tanto a Xochitl Galvez, Berta Xochitl Galvez, comandada del Frente Opositor, también con Alito Moreno, Marco Cortés y compañía. En los cuales resulta que se meten, ahora sí que, el último clavo en su ataúd, donde simplemente quieren resaltar que simplemente los periodistas son corruptos, cosa que ya sabíamos de hace muchísimos sexenios y que por lo mismo no van a regresar a gobernar. Lo más importante, amigos y amigas, igual otra cosa importante. Resulta que quieren meter a la cárcel a un periodista, el cual hasta hace unos meses era inclusive uno de los grandes amigos de la Xochitl Galvez. Y hay que decirlo, la clase es diferente. En la Cuarta Transformación no se abandera ningún partido político si se demuestra acto de corrupción, nepotismo o tráfico de influencias que lo retumben en la cárcel. En este caso, escuchemos cómo Luis Gili les borra la sonrisa a Xochitl Galvez, Alito Moreno, compañía, y simplemente lo deja en ridículo. Vamos a escucharlo y ahorita lo platicamos. Ahorita se me ocurrió, ¿no? Hemos votado por nuestros diputados, nuestros senadores y cuál es la calidad que hemos tenido. Entonces ahora nos quieren convencer que si votamos por los que van a ser nuestros juzgadores van a ser mejores. ¡Uf! No, la verdad es como para vomitarse arriba de esa sugerencia, ¿no? Pero en fin. Y también es para vomitarse arriba, en serio, de los líderes de los partidos de oposición que han demostrado, para empezar, no tener ni la menor idea ni perspectiva de lo que están haciendo, han dejado sola a su candidata presidencial y aquí incluyes a Marco Conca Cortés que a pesar de que ella fue senadora jefa delegacional por el PAN la ha abandonado totalmente. Eso no me extraña del del priste, del periodista, pero la última puntada demuestra que están como que faltos de cerebro. En otro mundo. No quiero decir estúpidos porque después... No lo digas, pero... Porque después creen que es un insulto. Cuando no es un insulto es una mera descripción de sus facultades mentales, ¿no? Pero, a ver, dirán nuestro querido público qué es lo que ahora se les ocurrió a Marquito Cortés, a Alito Moreno y al... Que le echaba porras y se hincaba ante Andrés Manuel hace algunos años Chucho Zambrano. Dan pena los tres. Bueno, pues al día de hoy presentaron en una conferencia de prensa una denuncia penal contra Herubiel Ávila Villegas. ¿De qué lo acusan? De un desvío de recursos y falta de comprobación arriba de los mil trescientos sesenta y cinco millones de pesos. ¿Y cuándo lo hizo ahorita como senador? No, hace... Bueno, cuando fue gobernador del Estado de México cargo que dejó hace siete años. O sea, lo tuvo que haber hecho antes de esos siete años. Gobernador, priista, posteriormente, senador priista. Hoy descubrieron que había... Este... Pues bueno, es una acusación que hacen ellos, no nosotros. Hoy lo denuncian penalmente por desvío de mil trescientos sesenta y cinco millones que dice Alito Moreno que además, con las evidencias de otras denuncias anónimas, podrían llegar hasta veinte mil. ¿Y por qué lo hacen, eh? Bueno, básicamente yo me imagino... Tuvieron siete años para hacerlo. El tiempo que fue gobernador más los otros siete años, claro. Ah, qué estúpido. Resulta... No, no, bueno, es una clarividencia impresionante. Bueno, resulta que Herubiel Ávila hace unos meses renuncia al PRI, se suma a la campaña de Claudia Sheinbaum, hay que decirlo a través del verde ecologista, porque los sectores puros de Morena no lo querían ahí. Pero al final de cuentas ahí está, se le encargaron comisiones... ¿Te parece que muchos expristas acaban yéndose a Morena o al PT? Pues, digamos, es el... Son morenistas disfrazados. Un rato, con eso te perdonan todo lo que hayas hecho en el pasado. Bueno, el asunto es que se le encargan tareas importantes para la campaña presidencial en el Estado de México, donde se dice que el exgobernador todavía tiene alguna influencia con algunos grupos. No lo creo, pero en fin... Eso es lo que se dice. Y el tema es que esto, que a mí me parece más una revancha personal, un tema interno, se tipifica como este golpeteo de que Morena acepta a políticos corruptos. Sí, pero en esta lógica... ¿Y eso es cierto? Bueno, eso es cierto. Sí, sí, pero a ver... Oye, y el PRI también, y el PAN también, en esta lógica, si esta denuncia procediera y esto fuera cierto, los hechos se consumaron cuando el señor era gobernador PRIista del Estado de México. O sea, se están pegando un pie... Llegó por el PRI y por el verde. Ah, mira, sigue manteniendo ahí su... Por eso, porque acuerda que el PRI hace todavía en la elección de Peña Nieto. Sí. Fue aliado del PRI. Sí. Si no me falle, los valores todavía en la elección intermedia del señor Peña Nieto fue aliado del PRI. Después dijeron, ya no. No, no sabe Morena por qué va a ganar. Son vivos, son vivos. Son. Entonces, Herubiel Ávila se va al verde porque el partido que lo llevó al Senado fue el verde. Que yo sepa, ya no está buscando la reelección. No. No. Y en todo caso, se le encomendaron tareas para la elección presidencial en el Estado de México. Está bien, está bien. En el entendido que fue gobernador y conoce y debe de tener ahí alguna influencia. Bueno, ahí se comenta y se rumora de que Herubiel, que viene de un estrato socioeconómico bajo, él mismo presumía como su papá era vidriero y chofer de camión de pasajeros y él lo presumía. Mi papá, yo era un vidrierito y yo lo conocí cuando su primera vez que fue presidente municipal de Ecatepec que te iba con un bigotote a la pancho villa y una chamarra así de las que hoy no lo verías jamás porque hoy nomás hay que ver el video que está súper elegante y se transformó y se quitó el bigote y todo. Pero se dice que alguien que vino de la pobreza hoy es inmensamente rico sin jamás haber tenido un cargo dentro del sector privado sin jamás haber ejercido su profesión porque toda su vida fue servidor público lo cual de ser cierto claro, es mero comentario y mero rumor de ser cierto uno se preguntaría de dónde sacó tanta lana porque si sumas todos sus sueldos de todos los cargos que tuvo juntos pues ni para arranque pero es lo que se dice como dice rumor Sí, eso es lo que se dice se comenta y se rumora en todo caso llama la atención porque independientemente de que eso fue hace tantos años se dice lo mismo de Álito Moreno y de quien me digas el asunto es que yo no sé si esto ya va a proceder legalmente si no ya feneció caducó además hoy hoy el PRI el PAN y el PRD no tienen las herramientas ni los instrumentos en el Estado de México para hacer que una demanda una denuncia proceda se lleve a cuentas en todo caso esto es un acto mediático básicamente es parte de esta guerra intestina entre partidos y con rivales para llevarlo a un punto en el tema de la corrupción que si lo comparamos con lo que comentabas del exministro Saldívar pues creo que esto es anecdótico pero es la nota del día porque se juntaron los tres presidentes de los partidos como si no tuvieran otra cosa que hacer para denunciar a un exgobernador que dejó el cargo hace siete años mil trescientos trescientos millones de pesos por eso son las denuncias ya presentadas esto es como la décima normal bien entonces el PRI el PAN y el PRD están obligados a aportar las pruebas de esos mil trescientos sesenta y cinco dicen que ya pero que hay veinte mil más que hay otras denuncias vamos a ver pero si se esperaron demasiado este híjole siete años a ver si no ya este ya caducó estaban buscando pruebas por eso son como que payasos estos tres es el es el trío de que un trío un trío famoso ridículo los hermanos este Marx los Groucho Marx eran cuatro eran cuatro necesitamos un trío ahí lo dejamos un trío de personajes ridículamente cómicos para así bautizar a Marquito a Chuchito y a Lito pensamos en uno hay que pensar en uno trío cómico famoso porque pues así como lo escucharon amigos y amigas el periodista Luis Gili con datos contundentes dicen que hay más de mil millones de tráfico robado ahora sí que no sorprende lo más mínimo comandados por Alejandro Moreno y simplemente antes después de veinte años quieren venir a meter una denuncia como se lo hemos dicho muchísimas veces el frente opositor está totalmente desesperado Bertra Xochitl Galvez no levanta de ninguna manera y lo hacen de esta manera para llamar la atención porque simplemente no levantó de hecho si tengo oportunidad querían borrar no sé si ya lo borraron el video donde Bertra Xochitl Galvez sale casi llorando rogando que la apoyen que voten por ella ya claro ella sabe que no va a ganar la presidencia contra la doctora y próxima presidenta la doctora Claudia Sheinbaum pero lo que sí está buscando que tenga cierta participación cierto porcentaje de votos pues para que tenga su fuero tanto ella Alito Barco Ricardo Anaya cabeza de vaca y compañía y curiosamente todos y cada uno de ellos son unas ratas de los más importantes en México y que curiosamente les quieren dar fuero político así se las gasta ahora sí que el frente opositor les repito comandados por Bertra Xochitl Galvez en los cuales que cuando dice una mentira se contradice a los tres segundos lamentable para mí que tiene efecto opositor lamentable ridículo el papel de Xochitl Galvez y simplemente amigos y amigas Rich Healy les puso un estate quieto pero bueno amigos y amigas hasta aquí mi participación si les gustó el video les invito a suscribirse a su canal de Legión Política también a su canal de Legión Vanguardia compartan información para que más gente se entere esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like que les ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información que obviamente los Sayomedios jamás vas a encontrar amigos y amigas no me queda más que decirles por su tiempo por su valosísimo espacio y nos vemos en la próxima ¡Gracias!